Y Asrega, ¿sois con Portugal como éramos? ¿Las relaciones con Portugal como éramos? Bien. Iba mucho la gente a Portugal, a poner café... A las toallas... Para las toallas, por cosas... Por cerámica, por toallas, por café... Ahora ya no es como antes, ahora ya no... Antes ya agarraba el coche y ahora... A Portugal, a buscar toallas, café... Y ya... Ahora vienen muchos portugueses... Ahora vienen ellos... Ahora veo portugueses por acá... Es Vila y nos va a ver... Avila no sé, lo dicen los portugueses... Los portugueses dicen que Avila es un... Es que, si te fijas bien, los nombres de las calles están en español y en portugués. De todas maneras, Olivenza es... Española, hija de España y nieta de Portugal. Ustedes tienen la nacionalidad. Y nosotros tenemos la nacionalidad portuguesa. Nosotros tenemos la nacionalidad portuguesa. Es que Avila era portuguesa. Avila fue portuguesa durante un dos años. Avila fue portuguesa. Y la iglesia... Y el castelo... Y el ayuntamiento también... Todo portuguesa. Todo portuguesa. Todo portuguesa. Fue durante 500 años portuguesa. Y ahí te creo portuguesa y ahí te veo ahí... Que creo Avila... Para que va a una edad de sábado. ¿Quién recuperar Avila? No, pero... Avila no sé. Por eso dicen que Avila es nuestra. Que es... Pero no... Nosotros somos españoles. Y en la época, por ejemplo, del contrabando... ¿Vocé recuerda alguna cosa de aquella época? ¿De aquella época? ¿De aquella época? ¿De el contrabando? ¿Usted recuerda el contrabando cuando la gente pasaba guadiana? Sí, pasaba guadiana... Bocaba el café o agua, ponía el contrabando. Pasaba guadiana con el café y los guardiños los apañavon... Y ya pasamos más putos pobres que no sé. Mas algunos escapavos y otros íbamos a Txana. Ahí... Ahí por Zurmeña... El contrabando el café o el tabaco... De la fortaleza, no? Sí, exacto. Por Zurmeña pasaba gente... O contrabando guadiana, claro. Ahí fue cuando salió el primo. Claro, me desahogó. Ahogó. Venían del contrabando. Y yo... Mi tío, un tío, una hermana y mi madre... Era... Con el café... Del contrabando. Llevaba el hijo... Y... Cruzando de Portugal, que por guadiana... Entonces... El hijo se ahogó... Porque... Se lo llevó... Se lo llevó... Y se lo llevó... Le quisieron echar mano, pero ya no pudieron. Un... Un sobrillo no... Su bueno... Un primer mandela se afogó... El guadiana... O el que está diciendo a tía... Ah... Pero otro también se afogó... El pavián... Sí... Muita gente... O contrabando a pasar a... A pasar un río... A Ribera... Y se rogó algo... ¿Y cuáles eran los productos? Los productos de contrabando... ¿Qué contrabando? ¿Qué tracía la gente de contrabando? Café... Tabaco... Tabaco... Muita cosa que no había aquí... Loisa también... Loisa también... Loisa también... Loisa también... No... Más bien el café... Café y tabaco... Más bien el café... Café y tabaco... Y esto era... El de Cuatro Caminos... El Luis vendía el café ahí... Claro... Lo traían de contrabando y lo vendían aquí en el bar de Cuatro Caminos... Y mi prima esta... Que yo te digo... De Madrid... Se dedicó al contrabando... Iba a Badajoz a venderlo... Se ponía unas faldas anchas... Y yo como unos pololos... Y se metían los... El café ahí... Los paquetes de café... Y así lo iba... Lo iba vendiendo... Y los vendía... Sí... La prima Mari... ¿Maria no era? Sí... La Amalia... La Amalia... La Amalia... Te acordás que andaba al contrabando también... También andaba al contrabando... Que lo vendía en Badajoz y por ahí... Sí... Esa era una mujer... Y andaba también al contrabando también... Muita gente... Muita gente... Y fue al contrabando... Aquí hubo mucha gente que se dedicaba al contrabando... No... O sea... Para quitar unas perrillas para la casa... Claro... Para poder tirar para delante la casa... Para quitar a sus hijos adelante... No... 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 Antes tampoco... Cuando... No... No me lembro de ninguna... ¿Compartisteis alguna fiesta con... Con portugueses antes... Cuando erais jóvenes vosotros? ¿No? ¿Fiestas? Sí... Con ervas... No hacían ninguna fiesta... Si no... No nos hemos llevado muy bien... De... Ahora de unos años para acá sí... Ahora de unos años para acá sí... A los de aquí y de olivenza... Lo llamaban portugueses a la gente y de olivenza... Ahora no... Ahora me da igual... Porque aparte que soy portuguesca... Toda la doble nacionalidad... Ahora ya se están haciendo una nasolip... Yo la tengo... Yo también... Yo no me la puedo hacer... Porque es que yo nací en Badajoz... Claro... Claro... Para hacerte la doble nacionalidad... Tiene que ser... Y mi hijo... El... Amigo de... Juan Pedro... Que está en Badajoz... Mariano... Ese... Se la ha querido hacer... Ha venido aquí a hacersele... Tampoco... Porque nació en Badajoz tampoco... Claro... Tiene que arreglar unos papeles... Pero no... Para poder hacersele... Ajá... No nació aquí... Como que... Tiene que hacer unas partidas de nacimiento... Sí... Nosotros sin nacimiento... Algo así... Es que yo nací en mi casa... Donde vivíamos... O sea que las dos... Los dos... Yo por ejemplo... Si me lo quiero hacer... Yo no puedo hacer... Mis hijos tienen también... Mis hijos ya tienen también la nacionalidad... Por lo ves... Es que la última... Si te has fijado... Que la última... Es que la última... A ver... A ver que hemos hecho... No... Así que...